No vamos a hablar de la política para que me interpreten que no pueden hacer una mea culpa de los políticos de la decadencia que los políticos llevaron a este país. Y la decadencia se vio en las alianzas. Ahora es con vos, quedate tranquila que lo levantamos. No, la decadencia se vio. Ahora te vas a dar cuenta en la Cámara de Diputados de lo fácil que es hacer política. Ahora te vas a dar cuenta. Los políticos están ocupados en rosquear, en ver en qué partidos se van, en la alianza, en qué puestos siguen ocupando. Y alrededor pasan un montón de cosas gravísimas. Yo hice una campaña sin un centavo. Yo me recorrí la provincia entera. Me subí arriba a un auto y me la caminé. Vos podés tener críticas con el sistema político. Podés tener críticas con los partidos políticos. Pero tenés que reivindicar la política como un instrumento de los pueblos para definir qué proyecto de sociedad quieren construir. Independientemente del partido que sean, hay cosas para corregir sin duda. La democracia nuestra no es perfecta ni mucho menos. Hace falta más participación, más calidad institucional. Coincido con eso. Pero me parece muy cínico hacer antipolítica desde la política. Muy cínico. Pedir que te voten para diputado o para diputada y después venir a los canales de televisión a decir que la política está podrida y que vos no sos político y que criticás a los que hacen política. Me parece además una peligrosidad institucional enorme. ¿Y a quién vas a apoyar para presidente? No tengo ningún candidato que hoy me represente. Sí me han preguntado en otros medios ante el eventual balotaje que se puede llegar a dar por esta polarización entre Macri y Cristina y claramente lo voy a votar a Macri. Cristina, o sea, yo lo dije, no quiero que mis hijos crezcan con esta mujer en el gobierno. No solamente las instituciones se tienen que autodepurar, sino que además quienes tienen la vocación de representar a los ciudadanos tienen que estudiar. No se puede hablar todo el tiempo del prejuicio. Un representante político tiene la obligación no solamente de representar desde los valores a su pueblo, sino tratar de conducir el proceso social. No puede ser solamente una suerte de reflejo de lo que se discute en la sociedad. Eso es una parte de la representación política, pero la otra parte de la representación política es tratar de problematizar, de racionalizar, de encauzar el debate. Yo no voy a preguntarle a nadie en particular porque no me gusta hacer alusiones en particular. Pero busquemos la lista de cuánto dinero gasta el Senado de la Nación. Cuánto dinero gasta la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué acaba de hacer el presidente Piñera en Chile? Manda un proyecto para reducir la cantidad de legisladores. En un país que tiene la tasa de interés al 72%, pensar que el problema del déficit fiscal es el financiamiento de la política es ridículo. El problema fundamental que tienen las finanzas públicas y que tenemos los argentinos es que las corporaciones han colonizado el Estado, que hay pocos políticos en el Estado. No en cantidad, sino en puestos gerenciales, en toma de decisiones. Hay poca decisión, poco diálogo político, poco acuerdo en el Parlamento. Hemos dejado que avancen sectores muy concentrados de poder, no democrático, para terminar tomando decisiones que influyen a todos los argentinos. Y por último, hay un error enorme, que es la mercantilización de la sociedad. Es cierto lo que dice Darío. El modelo chileno es un modelo de mercantilización de la vida. Todo se mide en términos de costo-beneficio. Entonces, por ejemplo, te dicen, no hay universidades públicas porque acá hay que pagar para estudiar en la universidad. Si te cortás un dedo y querés ir al hospital público, todo se mide en términos de costo fiscal. Yo soy de los que creen que algunas cosas, entre ellas la política, no tienen un costo. Es una inversión social. Es el costo, si querés, en todo caso, que tenemos por vivir en comunidad y por vivir en una sociedad civilizada. La política tiene su costo, la salud pública tiene su costo, la educación pública tiene su costo, y yo estoy de acuerdo con que ese costo lo pague la sociedad. No lo tiene que pagar el mercado. Yo no quiero que haya fundaciones privadas que financien universidades privadas. Quiero que la política sea parte de un proyecto de país que garantice que haya independencia. Leandro, entonces vos querés que el que es pobre pague la universidad del rico, que podría pagar y no paga porque el pobre lo paga cuando paga el IVA, le paga la universidad del rico. No, es al revés, Darío. La única forma que un pibe como yo, que vengo de una familia sin propiedad, de clase media-baja, sea único profesional en su familia es que exista la universidad pública. Y la universidad de Buenos Aires, por ejemplo, perdoname por lo porteño, pero es orgullo de los argentinos porque además está primero en el ranking mundial. La universidad pública, que es algo que por lo cual no tenemos que... Si tu familia no tenía plata, vos podías tener una beca. No, qué beca, por favor. Pero el tipo que es dueño, que es dueño de una empresa y que es la universidad y no paga, está haciendo la universidad de los dobles. Más y otros. Se dice, ¿no tenía una minniación? Gracias.